En 1992, Francis Fukuyama publicó su libro, El fin de la historia y el último hombre, donde nos dice que sí, efectivamente, la historia, con H mayúscula, había terminado después de la caída de la Unión Soviética, la supuesta derrota del comunismo, la victoria del capitalismo y la democracia liberal. Fukuyama no decía que literalmente se había dejado de crear historia, solo decía que, después de la caída del Muro de Berlín, ya no quedaban más sucesos históricos importantes por ocurrir, que viviríamos en una especie de tiempo post-historia, un, y vivieron felices por siempre eterno, donde nada nuevo o excitante ocurriría nunca más. Fukuyama decía también que cosas como la Guerra del Golfo y otros conflictos, tanto en Latinoamérica como en Asia, eran solo unos cuantos cabos sueltos que se resolverían en los próximos años. Ya no había nada más por qué preocuparse o que crear un impacto tan grande como lo fue la pelea del comunismo contra el capitalismo del siglo pasado. Y mientras Fukuyama ha sido fuertemente criticado, especialmente por académicos de izquierda que dicen que su visión del mundo del capitalismo eterno es reductiva, y que llamar a los conflictos ideológicos de Asia y Latinoamérica pequeñece sin mucha importancia que se resolverán solos, es una visión eurocentrista que hace menos conflictos reales, especialmente considerando que lo que pasaría en Nueva York tan solo 9 años después de publicar sus libros sería el resultado directo de uno de estos supuestos conflictos sin importancia. Es difícil no ver de dónde viene su argumento. Al momento de la caída de la Unión Soviética, el mundo había pasado por incontables guerras, revoluciones y conflictos. Parecía que cada 10 años pasaba algo que cambiaba el mundo por completo. La tecnología y la cultura avanzaba a pasos agigantados. Pero de repente, después de que cayó el muro de Berlín, la historia pareció detenerse. La fantasía neoliberal se había vuelto realidad. El mundo estaba en paz. Bueno, el primer mundo estaba en paz. Los tratos comerciales en América del Norte hicieron que las relaciones entre Canadá, México y Estados Unidos mejoraran y pudiéramos consumir productos de alta calidad. Estudiar una carrera básicamente te garantizaba un trabajo estable, una casa y una vida lujosa con tu familia. Carajón, los hogares podían sobrevivir con no solo de los padres trabajando. No había temor de guerra inminente. Todo estaba bien y el futuro se veía brillante. Pero antes de volver a hablar sobre economía y cómo la historia no solo terminó, sino que continuó moviéndose como un zombi moribundo, quiero recordarles que comentando, compartiendo, y dándole like al video me ayudan a alimentar el algoritmo y que videos como estos puedan llegar a más gente. Que me permitan, por ejemplo, hablarles sobre ciencia ficción, uno de mis géneros artísticos favoritos. Porque, irónicamente, mientras casi todo el arte creado en este género se centra en el futuro, la ciencia ficción siempre es un reflejo del presente, nuestros ideales y lo que esperamos de la sociedad. El futuro no es un concepto obvio, sino una construcción cultural y una proyección que nosotros creamos. Lo vemos desde sus principios como género donde Mary Shelley nos presentaba su terror al avance descontrolado de la ciencia y la tecnología en Frankenstein. Hasta ejemplos mucho más recientes como Yoko Taro haciéndonos preguntas existenciales y cuestionando nuestras razones de estar buscando constantemente sentido, y dirección en nuestra vida hasta tal punto que nos cegamos y actuamos como robots en Nier Automata. Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never ending spiral of life and death. Is this a curse? Or some kind of punishment? I often think about the God who blessed us with this cryptic puzzle and wonder if we'll ever have the chance to kill him. Al inicio del siglo XX en Italia surgió el movimiento artístico del futurismo, que se enfocaba en el dinamismo, la velocidad, la tecnología, la juventud, la violencia y nuevos inventos como el automóvil, el avión y la ciudad industrial. A pesar de lo que el nombre puede implicar, el futurismo no significa necesariamente ideas que normalmente asociamos a la ciencia ficción actual. El movimiento no era tanto de concentrarse en la tecnología y cosas maravillosas que se podían hacer con ella en el futuro, sino mirar hacia él, empezar desde cero, dejar viejas costumbres e ideas en el pasado y comenzar a construir algo nuevo, algo completamente único y jamás visto. Por supuesto, el futurismo italiano era fascista y no estoy exagerando, el movimiento era extremadamente patriota y nacionalista. Glorificaba la guerra y el militarismo, los artistas de hecho se vieron como simpatizantes del movimiento de Mussolini en su momento. Muchos de estos mismos se juntaron para crear el partido futurista político, que eventualmente fue absorbido por el partido fascista de Mussolini. Su glorificación de la violencia y el avance, así como el desprecio por la democracia parlamentaria, los hacía creer que el fascismo era el camino para llegar a un mundo futuro, limpio y sin los lastres del pasado. Es importante denotar estas ideas del futurismo, ya que ésta iría a influenciar obras artísticas que serían la base del cyberpunk y otros géneros de ciencia ficción. Ridley Scott de hecho puso muchas referencias artísticas futuristas en Blade Runner. El arte no existe en una burbuja y debemos ver el contexto histórico en el que eres creado, y como este afecta lo que absorbemos del mismo. Pero, eventualmente, la segunda guerra mundial llegó y el mundo cambió para siempre. El triunfo del capitalismo y el comunismo sobre el fascismo dio paso al periodo conocido como la guerra fría, y el arte lo reflejó. Deben entender que al final de la segunda guerra mundial y durante la guerra fría, el mundo era muy diferente. Estábamos en la cúspide de la revolución industrial. Los años de desarrollo tecnológico que la guerra trajo finalmente estaban viendo su uso comercial. Televisiones, microondas, computadoras y todo tipo de tecnología con la que, hasta hace unas décadas, nadie había siquiera imaginado. El terror del apocalipsis nuclear estaba a la vuelta de la esquina, sí, pero el futuro aún así se veía brillante. Entre los 60 y 70 es cuando vimos el nacimiento de series, películas, libros y cómics de ciencia ficción. Sobre todo la ópera espacial, que eran estas grandiosas aventuras en el espacio donde nuestros protagonistas iban a otros mundos a tener aventuras de fantasía. La tecnología, el tiempo y el espacio no eran un problema. El futuro estaba en nuestras manos. Buck Rogers, Star Trek, Flash Gordon y hasta Star Wars, la ciencia ficción se veía a sí misma en un futuro donde todo era posible. Y antes de que digan que esto solo ocurría en países capitalistas, déjenme decirles que no es así. La Unión Soviética también tuvo su saludable dosis de óperas espaciales, usando ideologías socialistas y comunistas para imaginarse el mundo del mañana. Esto es más que nada porque, después de la caída del Tercer Rey y los avances tecnológicos de la Guerra Fría, el futuro se veía como un lugar brillante y sin límite, donde todas nuestras necesidades estarían cubiertas, viviríamos lujosamente y la tecnología haría todo por nosotros. Tan solo mira a los supersónicos, que se supone que esa serie ocurre en los años 2000. Recuerdo vívidamente ver un corto de la Pantera Rosa que ocurrió en el año 2002, y había hasta camioneros espaciales. Era muy común que la gente de los 60s y 80s pensaran que en el futuro todos tendríamos casas automatizadas, autos voladores, y que andaríamos en naves espaciales explorando el espacio. Después de todo, si derrotamos a los nazis y la tecnología va a pasos agigantados, que nos detendría de conquistar el espacio y el universo mismo. Pero llegaron los 80s y nace el Cyberpunk. Bueno, no realmente, ya existían obras con temas que para el día de hoy se podrían considerar Cyberpunk, al menos en los 70s. Pero obras como Blade Runner, Neuromancer y Akira cementarían el Cyberpunk como un género nacido y criado en los 80s, una influencia de la que no podemos escapar hasta el día de hoy, si la estética de mi canal es un indicativo de ello. El Cyberpunk en su momento era radicalmente diferente a la ciencia ficción que veíamos en los años pasados. Donde series como Star Trek o películas como Flash Gordon nos mostraran un futuro sin límites y llenos de aventura, el Cyberpunk era una advertencia. Una advertencia de lo que dejar que el capitalismo desmedido tomara las riendas de nuestro mundo. Una donde las corporaciones tenían más poder que cualquier gobierno. Todo era sucio y no había ninguna regulación. La gente vivía en condiciones subóptimas y solo vivían para trabajar. No es raro que este género naciera en la época neoliberal de Thatcher y Reagan, quienes hicieron todo en su poder para aplastar cualquier movimiento de derechos del trabajador y de quitar regulaciones a las empresas para que pudieran hacer lo que quisieran. Así que muchos escritores, filósofos y directores vieron esto como una indicación de un futuro peligroso e incierto. Películas como Blade Runner, Akira e incluso Alien estaban ahí como una advertencia a lo que nos convertiríamos si continuábamos por el camino que íbamos en ese entonces. Un infierno ultra capitalista donde unas pocas mega compañías y multimillonarios controlaban todos los recursos y capital, dejando al resto del mundo peleando por las obras y haciendo todo para sobrevivir. Sin embargo, durante los 80s y 90s y el inicio de los 2000, la ópera espacial y ciencia ficción súper avanzada tecnológicamente todavía existía. Teníamos la ilusión de un futuro brillante, o bueno, un futuro con los humanos en el espacio al menos. Volver al futuro 2 es famosa por tomar lugar en el año 2015, tan solo 26 años en el futuro de cuando salió la película, y hace imaginar autos voladores, realidad virtual indistinguible de la realidad real y casas completamente automatizadas. Hoy en día es imposible siquiera imaginarse 10 años en el futuro, mucho menos 26, y con tanto optimismo como estas películas lo hacían. Claro, no todo era rosa y pastel, como ya lo dije. Alien nos mostraba un futuro que se veía quirúrgicamente limpio, pero un así peligroso e inquietante. Uno donde los trabajadores son obligados a vender años de su vida para ir a las minas espaciales a cientos de años los de su hogar, cuyo pago depende completamente de lo que consigan en las minas y que pueden perderlo todo por deshacer de ser órdenes, incluso si estas pueden ser peligrosas para la tripulación. Alien nos muestra un futuro donde Weyland Yutani tiene tanto poder como compañía que se da lujo de encontrar una criatura altamente peligrosa y sacrificar a una tripulación entera por ella. Tenemos otros ejemplos incónicos de ciencia ficción en esta época, como Cowboy Bebop, que tomando tropos y temas de la ópera espacial, se ubica a sí misma en un mundo sucio, triste y decadente. Donde los viajes y las aventuras que vimos en Buck Rogers o Flash Gordon son reales, pero en vez de tener brillantes naves espaciales y hermosas mujeres alienígenas que se tiran a nuestros pies, tenemos naves espaciales oxidadas con poco mantenimiento y con gente haciendo peligrosos trabajos como cazar recompensas muy apenas tienen para comer todos los días. El quinto elemento nos muestra un mundo tecnológicamente avanzado donde a pesar de esto, nuestros protagonistas apenas pueden sacar el dinero para sobrevivir y tienen muchos problemas económicos. Existe la posibilidad de hacer cruceros espaciales y de revivir gente a partir de poco material genético, pero la película deja en claro que esto es un lujo para los superricos y que poca gente realmente experimenta esto, pero la persona promedio confina una vida de esclavitud laboral tan solo para llegar al día siguiente. Metal Gear Solid, si bien está en ciencia ficción como una serie de videojuegos lo puede ser, nos muestra un mundo donde la tecnología futurista es usada para la guerra y para controlar la narrativa de gente común, decidiendo qué es verdad y qué no es. Un mundo con nuestros conflictos, nuestras dificultades y nuestros problemas, pero con una pintura de nanomáquinas y mechas gigantes. Y es con esta ciencia ficción apegada a la realidad que llegamos a la actualidad. La ciencia ficción del 2010 para adelante, donde parece que el ciberpunk o medias adyacentes al ciberpunk es la ciencia ficción que más se produce. Y este es un ciberpunk diferente, mientras hasta los ejemplos más sucios y tristes como Ghost in the Shell o Blade Runner, la tecnología era lo suficientemente avanzada como para que hasta las personas promedio pudieran costearse un cuerpo lleno de aumentaciones o autos voladores, la ciencia ficción y ciberpunk de hoy en día se parece cada vez más y más a nuestro presente. Con los lujos de la super tecnología reservados solo para la gente con suficiente capital como para usarlos. La primera película donde noté esto fue en Looper, protagonizada por Joseph Gordon Levitt y Bruce Willis, en donde Levitt interpreta a un psiquiario que asesina a gente del futuro enviada a su presente. Aparte de esta tecnología que parece romper todas las leyes de la física y no está muy fuera de lugar en los trabajos de ciencia ficción utópica, el futuro que nos muestra esta película es igual a nuestro presente. Entre el tiempo en que Levitt se convierte en Willis, que son más de 20 años, nada cambia alrededor de él. No hay autos voladores, no hay luces de neón, no existe un futuro utópico. Es exactamente igual al presente. Y esto pasa en muchas películas de esta época. Joe Robot famosamente cambia radicalmente la trama del libro, donde Asimov se pregunta sobre nuestra relación una vez que los robots se volvieron lo suficientemente avanzados para ser más que máquinas y pensar de una manera diferente a una película genérica de ciencia ficción que pregunta ¿qué pasaría si los robots son malos? Pero para lo que nos ha importado hoy es notorio el ver cómo decidieron interpretar el futuro de este libro. Mientras Asimov siempre dejaba en claro que sus futuros eran utópicos, o al menos mejores que el presente, Joe Robot nos muestra un mundo que si bien tiene tecnología fantástica, es casi igual al nuestro. Elysium nos muestra un mundo donde los super ricos se fueron a una colonia espacial donde tienen tecnología que es indistinguible de la magia. Mientras nuestros protagonistas viven en un planeta moribundo y arrasado por el cambio climático, Downsizing nos muestra a nuestro protagonista yendo por un proceso quirúrgico para volverse tamaño miniatura y ayudar con la sobrepoblación. Aparte de estas tecnologías, el resto del mundo sigue viéndose casi igual al nuestro. Del lado de los biohocos es completamente diferente. Inspirados por anime y películas de los ochentas, su cyberpunk está más enfocado en la realidad de las personas promedio, donde existen tecnologías futuristas y luces de neón, y aún así los protagonistas apenas pueden pagar la renta y comer el mismo tiempo. He hablado mucho sobre esta clase de cyberpunk en el pasado, así que pueden seguir en el enlace en pantalla para saber más de esto. La última gran película que se podría considerar una ópera espacial fue Valerian, donde se retomaba la batuta dejada por antiguas series y películas de ciencia ficción ubicadas en un futuro tan avanzado que se sentía casi utópico, pero fue recibida de manera tan abismal en la taquilla y por la crítica que es muy probable que no veamos algo así en años. Y aún así, año con año recibimos películas, videojuegos, libros y series que son más parecidas a esta ciencia ficción, donde solo existen nuevas tecnologías súper avanzadas, pero todo se queda igual. O un ciberpunk mucho más aterrizado, cansado y enfocado en el dolor de sus protagonistas. ¿Por qué es esto? ¿Por qué nuestra ciencia ficción está tan obsesionada con el presente? Problemas que afrontamos las personas promedio. ¿Por qué cada vez es más raro encontrar ciencia ficción que se vea ciertamente futurista o tan llena de esperanza como antes? En su libro Ghost of My Life, Writings on Depression, Anthology and Lost Futures, Mark Fisher nos presenta con la idea de la lenta cancelación del futuro, de cómo en los últimos diez años hemos visto el avance en la cultura deteniéndose. Fisher lo explica con ejemplos musicales, sobre todo del aspecto mainstream. Nos habla de cómo no hemos visto nada que cambiara el panorama cultural, como en su momento lo hicieron los Stooges con Foon House o Sly Stone con There's a Riot Going. Diría yo que esto se extendería a la música de los ochentas en general y gran parte del rap de los noventas. Hoy en día parece que todo es un refrito del pasado. Un desesperado intentó aferrarse a una época que era mejor, con artistas como The Weeknd y los Arctic Monkeys imitando los estilos y tonos de los ochentas. Es difícil negarlo. Fisher nos dice que, si lleváramos el top 40 de hoy a 1990, la gente se preguntaría que si en serio esto es lo que la música ha cambiado en 30 años. Ve cualquier compilación de música a través de las décadas y te das cuenta del porqué. La música de los 40, 50, 60, 70, 80 y 90 son completamente distintas las unas de las otras. Irreconocibles. Pero a partir de los 2000, todo se detuvo. Fisher argumenta que esta crítica no viene de un sentimiento nostálgico del crítico en sí. Al contrario, nos habla de la misma nostalgia de los artistas y del público que la consume. Y que no es que nada haya pasado en el periodo en el que la lenta cancelación del futuro se puso en marcha. Al momento de que Fisher escribió su libro, habían pasado 30 años de eventos traumáticos tras eventos traumáticos. Al menos en Reino Unido, que es la perspectiva donde les escribe el libro, la elección de Margaret Thatcher terminó con los molestos compromisos del llamado consenso social posguerra. El programa político neoliberal de Thatcher se vio reforzado por una reestructuración transnacional de la economía capitalista. Alrededor del mundo nos empezamos a mover a la labor posfordista. La globalización, la computarización del mundo, mi generación de hecho fue la última que vio la computadora llegar un día a la casa y quedarse ahí para siempre. Se fue precarizando la labor cada vez hasta la crisis de empleo que tenemos en nuestras manos hoy en día. Todo esto resultó en una completa transformación del modo en que se organizaba el trabajo y el ocio. Mientras tanto, en los últimos 10 o 15 años, internet y la tecnología de telecomunicaciones móviles alteraron la textura de la experiencia cotidiana hasta volverla irreconocible. De repente, podríamos estar conectados con todo el mundo, ver sucesos históricos a través de nuestros teléfonos en tiempo real. Sin embargo, o quizás a causa de todo esto, hay una creciente sensación de que la cultura perdió su capacidad de articular el presente. O podría ser que ya no existe más un presente susceptible. Futuro está cancelado y nos toca vivir en un presente eterno o aferrarnos al pasado e intentar recrearlo, para tener un sentido de control sobre nuestras vidas. No me entienden, la gente de mi generación se ha dado cuenta como en algún momento en los últimos 10 o 20 años, nuestra percepción del tiempo se distorsionó. Se ha vuelto algo abstracto y real. 1980 fue hace 20 años, 1990 fue hace 10 años, el año 2000 fue hace 10 años, 2016 fue hace 2 años, pero el 2018 también fue hace 2 años, el 2017 fue el año pasado, el 2014 fue hace 4 años, Fallout New Vegas salió hace 5 años, el PlayStation 4 es la consola más nueva, Resident Evil 7 es un juego nuevo que cambió la franquicia a pesar de que ya tiene 4 años fuera, Mass Effect 3 nos decepcionó hace solo un par de años a pesar de que salió en 2012. Siento como si hubiera visto Chirra ayer, pero salió en el 2018. Mario se veía así hace 20 años. No, espera, no es cierto, Mario se veía así hace 20 años. Nada de esto tiene sentido, la historia continúa a pesar de que la declararon muerta hace 30 años, cada año se siente como el más largo y el más corto de nuestras vidas, el tiempo ha perdido todo significado y lógica, vivimos en un eterno presente, todo se mantiene tal cual lo dejamos, pero aún así cambia sin que nosotros podamos hacer nada. Hauntología, según el filósofo francés Jasquet de Riada, quiere decir el regreso a la persistencia de elementos de nuestro pasado como si fueran un fantasma. Ideas, conceptos y memes que siguen acosándonos a pesar de haber muerto hace mucho. Fischer está obsesionado con este concepto, lo aplicado a la música que explora temas de disyunción temporal, retrofuturismo, memoria cultural y la persistencia del pasado. Y carajo, si Fischer hubiera estado aquí para ver el alza del Vaporwave, el Synthwave o el City Pop, no me quiero ni imaginar de los ensayos que hubiera escrito sobre estos temas. Esta obsesión con una visión distorsionada y casi perfecta del pasado, vista por filtros de VHS, de un mundo al que queremos volver desesperadamente, pero ya no existe. Fantasmas de nuestro pasado a los que nos aferramos, de un tiempo mejor, de un momento en nuestro pasado, en el que existió un futuro. Pero, ¿por qué? ¿De dónde viene esta obsesión cultural con el pasado, que tenía un futuro brillante? ¿Cómo está esto conectado con el Cyberpunk y su actual obsesión con el pasado, el presente y el futuro? Tratemos de resolver estas preguntas después de estos mensajes. Logra lo increíble. Asómbrate con los desafíos. Entra e invita. Y muestra tu valor. Aventúrate con volver al futuro en sensaciones de película y al terminar no te pierdas. Guerreros 2020 en su semana de estreno por el 5. ¿Qué hace que una pelea sea una gran pelea? Improvisación. Ritmo. Y por supuesto, jazz. Cowboy Bebop, la película, estrena el 29 de junio a la medianoche, en Tsunami. En su libro, Después del futuro, el autor italiano Franco Vifo Berardi exploró las realidades económicas que fueron cambiando nuestra visión del futuro. Empezando por el futurismo italiano y terminando con el Cyberpunk. Es la fuente primaria de este video y si te quedas con ganas de saber más sobre el tema, deberías intentar leerlo. El prefacio de mi versión, escrita por el profesor Gary Genosco y Nicholas Thunberg, encapsula la idea principal, tanto del libro de Vifo como de este video. El futuro estaba del lado de la revolución. Era un grandioso y empoderado mito. Pero muy pocos lo creen hoy en día. El futuro ha terminado. Sus últimos vestigios fueron destruidos por los esquemas monetarios de un capitalismo futurista. Vifo llama al siglo XX el siglo que creía en el futuro, que lo veía con ojos brillantes y llenos de esperanza. Solo para que abriéramos el siglo XXI con el colapso de la fantasía neoliberal de crecimiento infinito. Esto ha causado un cambio en el colectivo inconsciente y la forma en la que vemos el futuro. La imaginación utópica fue sacada lentamente de nuestras mentes, reemplazada por la imaginación distópica. Ahora más que nunca, el dicho punk no future se volvía una realidad en lugar de una profecía y una advertencia. Dije al principio del video que el futuro no era un concepto obvio, sino una creación cultural. Y eso es porque el mito del futuro está fuertemente planteado en el capitalismo moderno, en la necesidad del crecimiento exponencial de la economía y el conocimiento. La idea de que el futuro será mejor que el presente no es algo natural, es el resultado del efecto placebo del modelo de producción burgués. Este mito llegó a su punto máximo en el inicio del siglo XX. No es solo una creación, sino una fe basada en la ideología del progreso. La traducción obvia a nuestro crecimiento económico. Toda acción política se veía con el marco del progreso y la fe en un futuro mejor. Y con esto me refiero a toda idea política. Liberalismo, socialdemocracia, nacionalismo, comunismo y hasta el anarquismo. Todos creían que, sin importar qué tan horrible y lleno de sufrimiento pudiera ser el presente, el futuro siempre sería brillante. Solo teníamos que trabajar más en él, cada uno buscando una forma distinta de llegar a ese futuro. Sin embargo, estamos en 2021 y el futuro no ha llegado. El futuro nunca llegó. Este siglo nos ha enseñado una amarga lección. Y toda esa imaginación utópica se vuelve distópica. Una pesadilla en vida. La ciencia ficción, nuestra literatura, se ha vuelto un reflejo de esto. Mientras que en los tiempos de Julio Verne y Isaac Asimov la ciencia ficción era un lugar para elaborar y expandir en el dominio humano sobre el espacio y el tiempo, en las últimas dos décadas el futuro en la ciencia ficción se desvanece lentamente. Se vuelve plano, estrecho y oscuro. Solo para convertirse en un presente eterno. El futuro se ha vuelto no una promesa, sino una amenaza. Porque la imaginación colectiva es incapaz de encontrar alternativas a los sistemas que nos lleva, lento pero seguro, a la devastación. La violencia, la pobreza y la inseguridad laboral solo aumentan año con año. Porque el capitalismo se ha vuelto un sistema tecnoeconómico del cual la política es incapaz de escapar o controlar. Esto es, según Bifo, lo que ha causado la pandemia de depresión a la que nos afrontamos hoy en día. Ahora, un punto rápido. Autores como Bifo y Mark Fischer hablan mucho sobre la relación del sistema capitalista con la depresión. Y mucha gente podrá pensar, eso es ridículo, pero la gente con depresión y otras enfermedades mentales aún sufriría de ellas, incluso sin el capitalismo. Y si bien es cierto, estos filósofos nos dicen que el sistema actual no ayuda mucho, y de hecho empeora las condiciones. Según Fischer y Bifo, no nos deberían sorprender que la depresión se esté esparciendo al mismo tiempo que la mentalidad de emprendedor se ha vuelto la más dominante. Después de los ochentas y la derrota del movimiento de clase trabajadora y la reafirmación de la ideología neoliberal por parte del tacherismo y el reganismo, nació la idea de que todos debemos ser emprendedores, de que siempre debemos tener un trabajo extra o algo que será parte de nuestro empleo principal. Ya nadie puede imaginarse una vida de forma más relajada, viviendo de una forma igualitaria con los demás. Y aquel que se relaje o quiera una vida tranquila, mejor se puede ir a vivir en la calle o en las cárceles. Si estás despierto, es tiempo que puedes monetizar y crear capital. Se ha destruido la idea de seguridad económica, porque si no estás arriesgando algo para generar más dinero, estás perdiendo el tiempo. La idea es que deberíamos considerar la vida como una oportunidad económica, y que es una carrera en la que hay pocos ganadores y muchos perdedores. ¿Es raro entonces que tanta gente tenga depresión y poca esperanza en el futuro cuando estas ideas están taladradas en nuestras cabezas? Me sorprende que no nos hayamos vuelto colectivamente locos hace años. Quizás lo hicimos y nunca nos dimos cuenta. After Future después nos habla de cómo la crisis económica del 2008 traumatizó a una generación entera, cambiando nuestra perspectiva del futuro, dejándonos con un sentimiento de un interminable y cada vez más deteriorado presente, que se mantenía por pura inercia. Pero a pesar de todo el trauma, todo el dolor y todos los cambios que hemos sufrido, se siente como si la historia misma se hubiera detenido. Cerramos los ojos ante la crisis y continuamos la vida, como si nada. Tanto individuos, compañías y gobiernos hemos cerrado las cortinas, apagamos las luces y esperamos que el futuro tocando la puerta se canse y se vaya. Se utilizó cantidades astronómicas de dinero para evitar el colapso total de la economía, pero carajo si no dejo una cicatriz horrible. Algunas personas aún no se recuperan, mi familia incluida. Y somos los privilegiados, nunca nos faltó refugio, educación o alimento. Otras personas no tuvieron tanta suerte. Después del 2008, todos nos quedamos atrapados en un limbo eterno de incertidumbre económica. El mercado global de trabajo ha destruido cualquier intento de organización entre trabajadores. Después de todo, ¿qué importa tener un sindicato fuerte si el empleador se puede ir a otros países a pagar centavos por la misma cantidad de labor? Pero esto no se va sin ninguna consecuencia. Y finalmente, estamos viendo el resultado de los siglos de colonialismo e imperialismo alrededor del mundo, con los peores resultados de estas acciones finalmente alcanzando el primer mundo. El internet mismo, una herramienta que esperábamos trajera el cambio de nuestro mundo y liberar las barreras del conocimiento, se volvió tan solo otro espacio corporativo, sanitizado y controlado por gente con dinero, incapaz de darnos todo su potencial. En nuestro eterno presente, incluso la carretera de superinformación se volvió otra fuente para que el capital ejerciera su poder. Ahora nos damos cuenta de que es imposible vivir en un mundo con un internet libre, que es capitalista, ya que este mismo va a difuminar las barreras entre el trabajo, lo material y lo cognitivo. Tomemos como ejemplo que empecé este canal como un hobby, pero ahora es un trabajo. Mi libertad creativa se da ilimitada por el contenido que voy a crear. Yo quisiera dedicarme meses enteros a un solo video de calidad altísima, pero eso significaría dejar el canal abandonado por mucho tiempo y me afectaría económicamente de una manera que probablemente cambiaría mi vida para mal. En ese sentido, estoy atrapado por el internet que me debería haber liberado. Y yo soy uno de los afortunados, de nuevo, cuando veo a mis amigos y compañeros, ingenieros y licenciados titulados, con trabajos precarios y mal pagados, rompiéndose la espalda, batallándose sin siquiera poder rentar un lugar propio a pesar de que hicieron todo lo que nuestros padres nos pidieron. Me hacen sentir tan afortunado por al menos ganar dinero haciendo algo que disfruto y frustrado porque nos hicieron una maldita promesa de que solo teníamos que estudiar una carrera universitaria y todas nuestras vidas estarían resueltas. Pero no, todos los días veo a médicos, enfermeras, ingenieros, químicos, computacionales, biomédicos y aeroespaciales que simplemente no pueden encontrar un trabajo que les pague lo que su labor significa. Mucha de esta gente sacrificó estudiar lo que en realidad les apasionaba porque les asustaron con la vieja excusa de te vas a morir de hambre si estudias humanidades o artes. Y aquí estamos, sufriendo con uno de los tantos títulos que nos dijeron eran de los buenos. ¿Es tan difícil ver como una generación entera dejó de creer en el futuro? Creíamos que los efectos del 2008 solo tardarían unos años, que la vida volvería a la normalidad, pero nunca lo hizo. Las relaciones de trabajo que este crash económico creó se volvieron la nueva realidad. Ya nadie tiene un trabajo estable, todo se reduce a trabajos temporales por contrato, sin seguridad laboral o teniendo alguna app como jefe que pueda rellenar toda nuestra vida por un mal día o una mala reseña. Uber, Rappi, Didi y todas estas otras aplicaciones de Silicon Valley llegaron con la promesa de volvernos nuestros propios jefes, pero se volvieron una forma de conseguir los resultados de la labor de las personas sin tener que ofrecerles los beneficios y derechos básicos de sus trabajadores. El capital ya no recluta a la gente, no, ahora contrata paquetes de nuestro tiempo, separando a las personas de lo más importante que tienen, las horas de su día y poniendo un precio sobre ellas, ya que solo podemos existir en dos estados, o estamos libres o no lo estamos. Ignorando cualquier necesidad básica de una persona, perdemos nuestra humanidad y nos volvemos lo que le podemos ofrecer y producir al mundo. Somos libres, pero nuestro tiempo está esclavizado. Sí, incluso en el caso teórico de que ganes bien, ¿qué haces con ese dinero? No puedes salir, no puedes ir de otros lugares, porque tu tiempo tiene dueño y no eres tú. Bifo dice en After Future que, sin exagerar, se puede decir que vivimos en un régimen de esclavitud. El salario global promedio es muy apenas lo suficiente como para comprar las cosas indispensables para sobrevivir y darle todo nuestro tiempo al poder del capital. Ya no tenemos derecho sobre el tiempo que era nuestro. Ha sido expropiado a favor de crear más material. ¿Por qué trabajamos 8 horas diarias en promedio si muchos estudios han dejado claro que seríamos más productivos en 4 o 6 horas al día? ¿Por qué vemos a tantos jefes frustrados porque sus trabajadores hacen otras cosas en las horas de trabajo durante la pandemia a pesar de que la productividad se mantiene igual? ¿Por qué debemos plantear todo nuestro tiempo y vida alrededor del trabajo? Porque nunca se trató de producción, se trata de control, de tener a la clase trabajadora apática, cansada y sin motivos para hacer algo más que no fuera trabajar, que no fuera estar todo el tiempo pensando en llegar al próximo día. Cuando era un niño, veía películas como El planeta del tesoro o Titanae y no podía dejar de imaginar un futuro donde la tecnología fuera rey y nada nos podría detener. Hoy en día, tengo un problema imaginándome el futuro en 5 años, porque se ve igual que hoy. Y ahora, nos es imposible imaginarnos un futuro progresivo y utópico. Por supuesto que nuestro arte eventualmente reflejaría todos estos sentimientos. No puedes traumatizar a una generación entera con el temor a no poder sobrevivir con trabajos abrumadores, con romper cualquier semblante de seguridad económica y haciéndonos temer por qué otra atrocidad, ya sea social, climática o económica, va a pasar mañana. Vimos en un presente eterno y se refleja nuestra nueva ciencia ficción y el dominio del ciberpunk cada vez más pesimista. Más alejado de un buen futuro, se ha vuelto una muerte lenta y sin esperanza de algo mejor. Ahora que sabemos las condiciones económicas que nos han llevado a creer en la muerte del futuro y cómo esto afecta la creación del arte, volvamos a Fukuyama y su supuesto final de la historia y cómo se conecta también con el género de ciberpunk. Algo que tienen en común todos los juegos, películas y libros de ciberpunk que han salido en los últimos años es que básicamente nos dicen que sí, Fukuyama tenía razón en una cosa. Mientras la historia no terminó después de la caída del muro de Berlín y la fantasía neoliberal empezó a desmoronarse sobre su propio peso, la llamada mortal llegó desde dentro de la casa y el neoliberalismo fue el arquitecto de su propia destrucción. Fukuyama nos dijo que era democracia liberal y capitalismo liberal hasta el final de los tiempos, porque ese combo había ganado la batalla ideológica, pero el ciberpunk moderno nos dice que esto no fue el final, que una guerra civil comenzó entre el capitalismo liberal y la democracia liberal, y claramente el capital y las corporaciones van ganando, cada vez quitando más poder a los gobiernos para proteger a los ciudadanos y dándole poder a las corporaciones de hacer lo que quieran con las leyes. El ciberpunk nos muestra historias donde corporaciones pueden asesinar gente sin consecuencias para intentar crear un sindicato, en la vida real simplemente te despiden y te ponen una lista negra que comparten entre varias compañías para que nunca vuelvas a conseguir trabajo. El ciberpunk nos dice que corporaciones como Arasaka o Aztec tendrán más poder que países enteros. La realidad nos demuestra que Disney se acerca lentamente a volverse un monopolio mediático que controla todo el arte que consumimos. Nestlé y Coca-Cola monopolizan el agua de México a pesar de que estamos a punto de quedarnos sin ella. El ciberpunk nos dice que algún día la inteligencia artificial se volverá tan avanzada e inteligente que nos empezará a destruir y controlar nuestras vidas desde las sombras. La realidad nos demuestra que una app se vuelve nuestro jefe y un paso en falso puede arruinar toda nuestra seguridad económica. El ciberpunk exagera, sí, pero es lo que hace toda la ficción y no está muy alejada de la triste realidad, que como siempre nos recuerda que lo más aterrador siempre termina siendo aburrido. Vivimos en una realidad ciberpunk, es solo que no somos los héroes ni los mercenarios que estas fantasías nos prometieron, somos solo otra cara más de la multitud, caminando por nuestras vidas. Lo único malo de la forma en la que el ciberpunk retrata nuestro presente es que nunca sea una alternativa. Le encanta señalar los problemas en los que vivimos sin dar una posible solución. Carajo, yo mismo soy culpable de esto en mis videos. Casi nunca hablo sobre ayuda mutua, abolición de la policía o resistencia a los poderes del capital, que creo que es algo que tanto yo como el ciberpunk deberíamos hacer más seguido. Pero el video ya se está volviendo muy largo y tarde o temprano encontraré una forma de hablar sobre esto más a fondo. El nuevo ciberpunk nos dice que no. El mundo no se acaba catastróficamente. Se va de forma lenta, dolorosa y alargando el sufrimiento de todos los involucrados. Los recursos humanos y planetarios se van consumiendo hasta que nos quedamos peleando por lo poco que queda. Fukuyama se equivocó. La historia sigue. Un zombie que simplemente se niega a dejar de avanzar. Cada año, cada mes, cada día sucede algo nuevo que va a ir a directo a los libros de historia. Ocurrió un ataque terrorista que cambió el mundo y 7 años después un crash económico que hizo que todo fuera empeorando. Que nadie pudiera tener seguridad económica. Poder adquisitivo. El capital se encuentra en las manos de pocos. Los hijos no pueden salir de la casa de sus padres y tener una carrera y ya no te aseguran nada. El futuro no se ve como esperanza. Es una amenaza. Un lugar frío, triste y moribundo. Hace 50 años el grito punk no future era una advertencia. Una forma de protestar y pedir un cambio. Pero hoy en día, no future es una realidad innegable. Algo con lo que todos debemos lidiar. Todos temiendo a perder el trabajo mañana. A no poder pagar la renta. A la crisis climática que empeora año con año. El futuro es un barril de pólvora en medio de la plaza a punto de explotar que todos estamos ignorando. Nuestro cyberpunk, nuestra ciencia ficción se vuelve cada vez más parecido al presente porque no creemos que puede existir un futuro. No hay razón para pensar en un lugar utópico que nunca vendrá. Estamos resignados a que todo ha terminado. Que ya nada bueno puede pasar. El capitalismo ha ganado y se va a llevar a la humanidad con él. Y todos debemos aceptar que moriremos jóvenes sin futuro en un planeta podrido. La ciencia ficción siempre es un reflejo de nuestro presente y lo que esperamos del futuro. Y estos dos se han fusionado en una horrible quimera de un presente eterno que nunca terminará. Todo será horrible para siempre y no hay esperanza más que para el 1% que controla todos los recursos. Es el fin del mundo que se niega a terminar. Pero… no tiene que ser así. Al final de After Future, Bifo escribe el Manifesto Postfuturista. Una forma de darle un nuevo significado al mañana que no existe. 1. Queremos cantar sobre el peligro del amor. Sobre la creación diaria de una energía dulce que nunca se dispersa. 2. Los elementos esenciales de nuestra poesía serán la ironía, la ternura y la rebelión. 3. La ideología y la publicidad han exaltado la movilización permanente de las energías productivas y nerviosas de la humanidad hacia el lucro y la guerra. Queremos exaltar la ternura, el sueño y el éxtasis, la frugalidad de las necesidades y el placer de los sentidos. 4. Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza, la belleza de la autonomía. Cada uno a su propio ritmo. Nadie debe ser obligado a marchar a un ritmo uniforme. Los coches han perdido su encanto de rareza, sobre todo porque ya no pueden realizar la tarea para la que fueron concebidos. La velocidad se ha ralentizado. Los coches son inmóviles como estúpidas tortugas adormecidas en el tráfico de la ciudad. Solo la lentitud es rápida. 5. Queremos cantar de los hombres y las mujeres que se acaricien mutuamente para conocerse unos a otros y mejorar al mundo. 6. El poeta debe gastarse a sí mismo con la calidez para aumentar el poder de la inteligencia colectiva y reducir el tiempo de trabajo acelareado. 7. Ya no hay belleza más que en la autonomía. Ninguna obra que no logra expresar la inteligencia de lo posible puede ser una obra maestra. La poesía debe de ser un puente tendido sobre el abismo de la nada, para permitir el intercambio entre imaginaciones distintas y liberar singularidades. 8. Estamos en el extremo promontorio de los siglos. Debemos mirar atrás para recordar el abismo de la violencia y el horror que la agresividad militar y la ignorancia nacionalista son capaces de evocar en cualquier momento en el tiempo. Hemos vivido en la época de la religión estancada por mucho tiempo. Omnipresente y la velocidad eterna están tras nosotros, en el internet. Así que podemos olvidar sus rimas sincopadas y encontrar nuestro singular ritmo. 9. Queremos ridiculizar a los idiotas que difunden el discurso de la guerra. Los fanáticos de la competencia. Los fanáticos de los dioses barbudos que incitan masacres. Los fanáticos aterrorizados por la feminidad florecente en todos nosotros. 10. Exigimos que el arte se convierta en una fuerza que cambia la vida. Buscamos abolir la división entre la poesía y la comunicación masiva, para reclamar el poder de los medios a los mercaderes y devolverlo a los poetas y los sabios. 11. Cantaremos sobre las grandes multitudes que finalmente pueden liberarse de la esclavitud del trabajo asalariado y que con solidaridad se rebelan contra la explotación. Vamos a cantar sobre la red infinita del conocimiento y de la investigación. La tecnología inmaterial que nos libera el sufrimiento físico. Cantaremos del cognitariado rebelde que está en contacto con su propio cuerpo. Vamos a cantar a la infinitud del presente y abandonar la ilusión de un futuro. El libro termina con este mensaje de esperanza. Dejar de soñar con un futuro utópico que nunca va a llegar. Porque esto nos distrae de empezar a construir nuestro presente eterno. De hacerlo un lugar mejor. De cambiar para bien. No trabajar para crear un mejor mañana, sino un mejor hoy. Ya tenía meses queriendo hacer este video y finalmente lo he logrado. En serio, es un tema que tengo en la cabeza desde enero y estoy feliz de finalmente poder mostrarlo. Gracias por ver estos videos. Las recomendaciones han vuelto. En esta ocasión tengo dos, que es el libro After Future de VFold. Tenía muchas más notas sobre él, pero tuve que recortar por falta de tiempo. Y si pueden ponerle las manos encima, en serio es un libro buenísimo. También díganme si quiere que hable de estas notas que tomé en el siguiente viernes de la comunidad, porque es algo muy bueno para discutir. Las otras recomendaciones es, nuevamente, el canal de Beca Salas. Ha estado sacando videos buenísimos con temas de los que yo he querido hablar, pero no he tenido tiempo. Y además fue ella quien me introdujo al libro que inspiró gran parte de este video. Así que en serio, vale la pena su canal. Talkinvidia es una realidad gracias al apoyo a los cyberpunks que aparecen en pantalla. Si quieres ayudar como ellos a hacer que Talkinvidia siga siendo mi trabajo de tiempo completo, puedes hacerlo en patreon.com barra talkinvidia o volviéndote un miembro en YouTube. Con lo cual tendrás beneficios exclusivos como votar por la elección de un video al mes. También puedes hacer donaciones unitarias en el enlace de Paypal que aparece en pantalla. Soy su anfitrión, Dani Zeta. Recuerdanos que el futuro no existe, así que hagamos el presente un lugar mejor. Hasta la próxima. Chau. Chau.